Si quieres subir un cuerpo de 200 kilogramos por un plano inclinado de 20 grados Ojo que no me da, un plano inclinado de 20 grados Si el coeficiente de rodamiento es 0,5 ¿Seguro? Que sí Calcula el valor de los oídos y los valores de la velocidad de la velocidad de la velocidad Lo importante de este problema es que te dice que tiene que subir con velocidad costal Y si la velocidad es constante, la aceleración es 0 Y ahora vamos al planteamiento Vamos a ver Yo tengo aquí un tío muerto ¿Un tío muerto? ¿Pero digo que un tío? No, yo estaba dentro del ataúd No, un tío ¿Qué fuerza actúa sobre este ataúd? Actúa el peso que tiene que subir con la pierna La normal... Para arriba No para arriba ¿Por qué? Porque para arriba es para acá Ah, bueno Es pertenecer Claro Me piden qué fuerza le tengo que aplicar La fuerza que yo aplique Y la fuerza de rozamiento que es contra el móvil Ahora, el sistema de referencia lo puedo poner donde me salga mi ley Aquí Y lo pongo aquí ¿Por qué? Porque en este sistema de referencia Porque en este sistema de referencia Solo tengo una fuerza que no está en la puerta que no está de lejos La P La P Me pilla ahí con bandera Y la tengo que descomponer Y la tengo que descomponer La descompongo Una parte al GY PI Y otra al GY PI Pero ¿Cómo la descompone? Este ángulo mide 30 grados Por semejanza Este ángulo de aquí Mide 30 Tiene que medir 30 Y como PI Es lo que toca PI Es lo que toca PI Tiene que ser coseno ¿Tú sabes lo que es el seno y el coseno? No Como PI Es lo que toca Tiene que ser coseno O sea que PI El P Por el coseno de la Ajá Sería Y PX Va a ser Que es el que no toca PX Yo toco el número de 30 Va a ser P con el P Ya Vamos a levantar ¿Vale? O vea Esto es una cosa así Y pira por aquí PX PI Y pira por aquí Y esto es P Arriba Entonces Si este ángulo es de 30 PI Es el que toca O sea El coseno del ángulo Es 30 Es El cateto contiguo PI Partido La cosenuta que es P Y el pelo del ángulo Es Cateto opuesto Esto es PX Partido ¿Vale? Esto es lo fácil No Principio de la dinámica La suma de la fuerza Igual a la masa Por la celebración ¿Vale? Pero aquí tenemos dos ejes Entonces tenemos que hacer una ecuación Para cada eje En el eje En el eje La fuerza Menos la fuerza de rozamiento E igual a la masa Por la aceleración En el eje O sea La fuerza que tira para arriba Y el número que tira para arriba Es positivo La fuerza de rozamiento Va para abajo Y en el eje La normal Menos el peso Tiene que ser cero ¿Por qué cero? Porque la aceleración En el eje Es cero Esto no se mueve Y para arriba Y para abajo Todo así Más fórmulas que tiene que saber La fuerza de rozamiento Es mu por n La fuerza de rozamiento Es mu por n Entonces yo voy a despejar La n de aquí N sería pi Que sería P por El coseno de la n Pero ustedes sabéis Que p es n por g Por doce La n sería M Doscientos Por nueve como esto Por nueve como esto Por doscientos Y esto daría Lo que ponga En la calculadora ¿No qué? Estos listos Mil seiscientos noventisiete Como acuerdo ¿Vale? Ahora ¿Para qué calcula la n? Para sustituir Me dicen Que la velocidad constante Si la velocidad constante Tengo que tomar la aceleración ¿Cero? Cero Entonces Este término Me va a dar Entonces Yo deduzco Que la fuerza Con la que lo tengo que subir Tiene que ser igual A fuerza de rozamiento Para que suba Con velocidad constante O sea Va subiendo En velocidad Solo tengo que superar A fuerza de rozamiento Yo paso a esto Si lo empujo Y lo suelto Rosa Para que siga moviéndose Tengo aplicada Más fuerza Que me dé la fuerza de rozamiento O loco roja esto Y la fuerza de rozamiento Que es Mu por n 0,5 Por n Que es 154 Y esto da 848,5 Y esto de Tal vez De Dos Desg Dos Dos Tal vez Dos Ot Dos Dos Des Gracias.